Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estais, pero que estais bastante bien, hemos comentado en el lanzo del capítulo número 9 De nada torosan, que que nos trae nuestro gran favorito personaje, nuestro re virgen de senpai, pues muchas cosas inútiles como siempre Que más nos va a traer el senpai, no nos va a traer aquí, vamos, 20 waifus de una, no, porque ese no es nuestro senpai En fin, que pasa en el último capítulo, pues... A ver... Vale, 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 ya me acordé En la primera parte, pues el senpai es que es malísimo, o sea, literalmente, tiene que hacer pesas con nada toro Literalmente, porque dice, oh, eres muy debilucho senpai, no tienes hueso senpai Eres débil senpai, te falta, te falta odio, no mentira En fin, que le falta esto, que no quiere hacer ejercicio porque no le gusta, vaya que casualidad Pensaba que le gustaba al senpai por eso era tan flaco Pero, en fin, que básicamente eso, que se puede entrenar, no sé qué, no sé cuánto Y que... que es débil el senpai, básicamente No puede ni cargar ni a nada toro, y si le carga le toca el booty y... en fin Ve, 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 cosa, cosa, que al final sale corriendo a nada toro porque le tocó el booty ¡Guau! Grande el senpai, pues una vez hizo una buena hazaña En fin También te digo Cabrón Que si cargas a una persona, lo lógico es Que te inquilines tú un poquito y te la delantes No que hagas en plan de ¡Pumba! ¡Y eches el culo para atrás! ¡No! Se nota que el senpai no ha cargado a mujeres Vale Grande el senpai Dos En fin, después le dice que si ha estudiado por los exámenes, que no Porque el senpai está jugando un juego H, digo, un juego de rol todo el día Bueno, varios días Y pues nada, a veces que no ha estudiado casi nada Pero se pone a estudiar en serio y dice que, a ver Quiero decir que repites, que lo mismo te encuentras conmigo Y pues nada El senpai se pone a estudiar ahí Y dice, bueno, no estaría mal estar contigo en clase Y lo cual Nagatoro dice Y ya está Pero bueno, quitando eso en serio Dice que al final no quiere repetir Que no sé qué Y dice, pero Después se pone a estudiar, como dije Pero está Yoshi y Gamo en la biblioteca con Nagatoro Y dice Ayúdame a estudiar senpai Si no, hacemos un O sea, no hay un dos sin tres ¿Qué significa eso? Que el senpai, si suspende uno, un año Suspende otro ¿Y qué pasa con eso? Que será menor Ahora será Kohai Y Gamo Yoshi Y nada, todos en sus senpais Y pues le humillaran Y le harán hacer más recados Lo cual, no sé por qué dicen eso Si básicamente Ya lo hace Porque es un esclavo Es un perro Pero Pero igualmente lo haría Aunque no fueran Sus senpais y estrés Igualmente lo haría Pero bueno Que eso Después llega nuestra santita Sakura La santa Sakura El amor de todos Diciendo No te preocupes senpai Es que ya está bien suspendido Así que hay que procurar por lo suyo Pero bueno Nada Toro no ha suspendido Sakura parece ser que tampoco Así que después ya estaría Las únicas que se suspende son las dos Así que pues nada Se centra ese capítulo Como dije Lo del booty Y poca cosa más La verdad El senpai solo hizo honores En coger el booty En el otro Wow Porque no se ha cargado una chica Ya se ha demostrado Y nada más Vamos al capítulo 9 A ver qué nos trae Esta vez Nuestro re virgen senpai Muchas cosas virgen Seguro Ay dios Es que el senpai El senpai El senpai En fin Capítulo 9 9 Senpai está congestionado Kimónico senpai No puede tener una cita adecuada Me cago en la Senpai tiene deseo Exual Negatorios y amigos Apostando sobre si senpai Esconde libros eróticos En la sala del club Seguramente Sakura le pide A senpai Que se va a pasar Por su novio Que está en problemas Porque la acecha Una persona Imagino La acción a Nagatoro Sigue la cita A Sakura y senpai Pero Sakura y senpai Están mejorando cada vez más ¡Sí! Prefiero Ya lo he dicho Mil veces Prefiero Sakura Que a Nagatoro Ya lo he dicho Y lo diré mil veces Bueno No solo a ella Sino a las De las cuatro que son Prefiero más A Sakura Que a Nagatoro Ya lo he dicho Lo digo en directo Lo digo aquí Prefiero más Sakura Que a Nagatoro Me gusta más Sakura Más santa En fin Veamos a ver Qué nos trae el capítulo De las detos A ver Para empezar Vemos aquí a Nagatoro Con una gorra Espiando De modo incógnito Porque claro Aquí hay que espiar Y ir con una gorra Y con unas gafas Y si es posible Con una mascarilla Para ir de incógnito Nada sospechable Y pues nada Vemos a Nagatoro Un poco nervioso Que imagino Que aquí se cruza Con senpai Vemos ahí Anda Que Gamo Y yo si Me están siguiendo Anda Anda Fíjate Y tomando pruebas Para que sea una linda pareja Grande Y Nagatoro En plan de Bien 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 Nada mal Nada mal Bien Luego Yo si Nada Perdón Yo si Luego Gamo Y Nagatoro Como siempre Se enfrenta Yo si en plan de Ah Perdón El senpai en plan de Por favor Ya basten con suspen Ah Que linda Sakura Repito Es la mejor de todas Yo apuesto por Sakura Que se quede con senpai Literalmente Lo apuesto A ver que no me va a traer Repito Que pido de título De De títulos De citas De citos Pues me he rayao Así que Pues nada Disfruta del avance Y ahora lo comentamos A ver que es nuestro Capítulo Número Nueve Hoy no 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 Es verdad Me olvidé Así Es verdad Que de repente Estaba haciendo unos ruidos Héroes El senpai Y pues que Sakura estaba quitando Las sillas Bueno Le había ayudado a cargar Las sillas Porque no podía Sakura La pobre No puede No tiene fuerza Porque eran como No sé cuántas sillas 4 o 5 Que el senpai Como es super mega ultra fuerte Pues en verdad Se come una Pastilla porque es revirgen a ver que otras cosas va a ser porque es revirgen la verdad lo niego no, en fin y pues nada tanto Yoshi como Gamora se tiene al senpai y Sakura iba a sacarle la astillita de forma tierna, pero viene a la toro y la caga y la quiere sacar de ella guau puta madre, en fin, por eso me había olvidado de esa parte, vale, vale perdonad, a ver ahí Yoshi está en plan de con Nagatoro en la presión del día, ahí, uy, se me han reventado a vergasos ahí, Gambo y Nagatoro está nervioso Nagatoro, siento haber interpidido un momento con Sakura Malta, esa hija de Gambo se le pone la provoca a Nagatoro en plan, se está cabreando, me gusta solo iba a quitarme una astilla eso es verdad han dicho la pelea entre las dos, Sakura linda aquí pues entras como si fuera otra cosa mira, vean lo que linda para la pareja, nice ahí pones a Nagatoro y dices, meh pero si pones ahí a Sakura, sí mira, lo mira, lo mira Sakura tiene ojos de por favor se mío, senpai me veo que al final fueras tú es que hay mío con los ojos de lujuríos hablando, habla de astilla es que Sakura tiene ojos de vas a ser mío, senpai, lo sabes me gusta Sakura me gusta me gusta veremos qué va a pasar en el capítulo número 9 de Nagatoro fin, nada más yo aquí lo dejo Ale hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!